Mi nombre es Fabio Luis Pérez Candelier, estudiante de UNAPED y miembro activo del taller Mariano Lebrón Sabiñón. Hoy quiero compartirte la vida y obra de Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña fue un escritor e intelectual dominicano nacido el 29 de junio de 1884, hijo de la prominente intelectual y poetisa Salomé Ureña y del médico, abogado y expresidente de la República Dominicana Francisco Enrique C. Carvajal. Formado en universidades extranjeras, despliega su magisterio por varias naciones de América, destacando entre ellas México y Argentina. Es considerado por autores de la talla de Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges, ambos premios Cervantes de la lengua española, como el modelo de maestro. Entre su producción intelectual destaca en el ensayo. Su obra se caracteriza por la amplitud de temas abordados y su ferviente deseo de demostrar la unidad e independencia espiritual de los pueblos de América. Esto se refleja en títulos como seis ensayos en busca de nuestra expresión, apuntaciones sobre la novela en América y la utopía de América, entre otros. Pedro Enrique Sureña fue uno de los grandes humanistas del siglo XX en América Latina. Como el modelo de maestro, la muerte lo pilló en el cumplimiento del deber mientras se dirigía en tren a la Universidad de La Plata en Buenos Aires, Argentina, el 11 de mayo de 1946. Hoy, en el aniversario de su nacimiento, quiero recomendarte la lectura de seis ensayos en busca de nuestra expresión, en donde Enrique Sureña estudia y analiza principalmente la tendencia de los países de América de habla hispana hacia una expresión propia en arte y literatura.